Sí, te pasan un número. Sí, te pasan un número. Sí, te pasan un número. Y ahí, ¿cómo? Hola. Buenos días. ¿Tenés la copia? ¿Tenés la copia? ¿Tenés la copia? Ya, por favor. Ya, por favor. Muchas gracias. Gracias. Parece que hay un solo asesor. Sí, hay un solo asesor. Esperame. Una reunión para solicitarle al Contralor que se pronuncie sobre una injusticia que hay que empezar a reparar, dado que la ley que establece el reconocimiento profesional a profesores y educadoras, ¿cierto? Hoy día no se está pagando al 100% a las profesoras diferenciales que hacen una labor en la práctica de inclusión, que muchos hablamos, ¿cierto? Hablamos de inclusión en la educación. Bueno, ellas llevan a la práctica diaria la inclusión y se está cometiendo una injusticia tremenda, a pesar de que la ley es clara en establecer que sí les corresponde y que sí tienen el derecho al 100% del pago al reconocimiento de su labor profesional. Y, además, establecer la vulneración de derechos respecto a este cambio curricular que se pretende hacer en materia de la eliminación de la obligatoriedad de historia y educación física. Esto es una acción complementaria o simultánea al petitorio y a nuestra huelga. Esto va por la vía administrativa del órgano fiscalizador. Dado que el gobierno tiene una total cerrazón, digamos, y una actitud totalmente terca, nosotros, independiente de cómo siga el curso de esa conversación en el contexto del paro, creemos que perfectamente es factible y es lo que estamos haciendo hacer otras acciones en simultáneo. Y, en este caso, es solicitar un pronunciamiento del contralor respecto a lo que nosotros consideramos una injusticia, pero, además, una ilegalidad. Y, junto con la presentación respecto de la mención a las colegas profesoras, educadoras diferenciales y de párvulo, hemos señalado el tema de la reforma curricular en el sentido de que nosotros creemos que la reforma curricular, eliminando asignaturas de historia, arte y educación física del plan común, se incumplen mandatos que están en la Ley General de Educación. El contralor consideró pertinente nuestro análisis respecto a eso y, por lo tanto, nos pidió que hiciéramos ingreso de una presentación específica sobre eso, cosa que vamos a hacer el día lunes. El contralor se interesó bastante en el tema, nos pidió antecedentes, nos pidió profundizar argumentos, consideró que algunos de esos argumentos eran plausibles, pero, por supuesto, no nos podía dar una respuesta en el momento, pero sí comprometió un estudio profundo del tema en ambos y le parecieron bastante razonable nuestra línea de argumentación en términos tanto de la mención como en el caso de la reforma curricular. Así que nos vamos con una buena expectativa de que, por lo menos por aquí, por el lado de la Contraloría, al parecer habría más receptividad que la que ha habido por el lado del Ministerio de Educación respecto a estos dos temas. La verdad, todos nosotros nos sentimos discriminadas laboralmente ya que ganamos un sueldo menor a nuestros compañeros, a nuestros colegas, los profesores generales que tienen el pago de mención. A nosotros, puntualmente, no se nos paga la mención, que es un bono, porque no estamos asociadas a una asignatura. Pero mi obligación, lo que yo debo hacer, es apoyar a nuestros alumnos y nuestros alumnos tienen una condición que requiere un estudio especializado y eso es lo que hacemos. Necesitamos apoyar a los niños y necesitamos que los papás también vean una igualdad, porque nuestros papás conocen esta situación.